Entonces, ya les dije ahí la guía, ya, es, es, bien, es como irse un, pues, tres horas así, ahí se ponen a leer, no, invitan eso. Entonces, vamos a seguir con el tema, son primero he puesto definiciones, ya que quiero que tengan en cuenta y que son definiciones que siempre tienen en duda cuando a veces uno pregunta y son, esto es pan de cada día, porque ustedes, díganme, ¿quién no le dice tengo dolor en hipocondrio derecho o dolor en toda la, perdón, en hipocondrio derecho o todo en el cuadrante superior derecho, ¿no? ¿Quién no ha tenido ahí y no sabe si es colitisitis, si es colitisitis, etcétera? Entonces, la colitisis es asintomática. ¿Por qué le dicen asintomática? Porque no tiene síntomas. No tiene síntomas. Y también podría ser sintomática, ¿no? Que eso lo vamos a ver después. Entonces, la colitisis es asintomática, es porque hay cálculos en la vesícula, ya, pero no tiene sintomatología. Ahora, este tipo de diagnóstico, o sea, no, el paciente, ¿cómo es que llegamos al diagnóstico? Es que justamente cuando va el paciente en forma indirecta, a veces dice que queremos saber por algún otro motivo, ¿no? Meteorismo, alguien, algún acceso, por alguna razón es que le dicen toma de necografía. O hay pacientes que dicen, no, yo me tomo cada año. Bueno, no sé. Entonces, en ese momento se detoma y, incidentalmente, se encuentran estos litos dentro de la vesícula. Pero nunca ha tenido, no le pregunto, ¿has tenido molestias, has tenido dolor? Y el paciente te dice, no, no he tenido. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, ah, qué bueno. Entonces, por lo tanto, este tipo se toma. ¿Con litos de refe, como cálculos que hay? ¿Perdón? ¿Con litos de refe? Litos es piedra. Piedra, ¿no? Piedra, ¿ok? Entonces, eso está dentro de la vesícula o cálculo, ¿no? Quédame decir bonito porque son piedras para no hablando técnicamente. Claro, claro. ¿Ok? Entonces, cólico biliar. Entonces, el cólico biliar, ¿no? El famoso cólico biliar, es un dolor abdominal generado por la contracción de la vesícula que vamos a ver después dentro de la fisiopatología. Y movilización de estos cálculos, ¿verdad? Por el barro biliar, puede ser tanto el lito como un barro, ¿ok? Entonces, hace el conducto cístico produciendo una obstrucción transitoria. Si dice transitoria, significa que puede ser permanente y llegar a una colestitis aguda o puede pasar y simplemente después solamente hubo el dolor y luego pasó tranquilamente y para el cinta dice, ¿por qué tuve ese dolor? Se pone siempre en el cómulo. ¿Por qué les comento bastante eso y les presiono bastante en eso? Porque esto es día a día de la emergencia. Esta es la parte clínica. La parte del diagnóstico la van a hacer bastante cuando ya comiencen a hacer la parte de emergencia porque esto es lo que llega a la emergencia. Sí, ¿ok? Entonces, y generalmente el dolor es muy característico, dolor en hipocondrio derecho o en el epigastrio, dependiendo, ¿no? El dolor es bastante constante, puede ser de intensidad variable, según como esté este lito, si esté estancado o de tipo transitorio, y esto puede irradiarse hacia la región escapulante. Siempre a ese mismo lado, ¿ok? Ahora, puede tener náuseas, vómitos, diaforesis, etc. Hasta puede llegar a, si ya llega a hacer fiebre, ya es una colestis tic-tic oculta. Y acá, ¿ok? Colestis tic-tic. Entonces, hablando de colestitis aguda, es una complicación. Ya si tú tienes colendipiasis, tienes, o sea, y nunca has tenido, tienes una colendipiasis asintomática, pero tienes el riesgo de poder complicarte. Tal vez no se sabe en qué momento, tiene factores, lo puede hacer. Si no, puede ser que nunca tenga, pero generalmente estos pacientes siempre, a veces, cuando pasan por el conducto cístico, por la misma contracción de la vesícula, podrían alguna vez hacer sintomatología. Entonces, en estos pacientes sí se recomienda que sea su cirugía en forma electiva, ya en estudios y lentamente, pero no es una emergencia, no es una urgencia. O sea, sí te debes operar, pero porque tienes el riesgo que puedas hacer, ¿ok? Entonces, y esto es desencadenado por lo que les dijimos, por lo que se persiste. Entonces, acá va a haber un riesgo, una isquemia parietal de la pared, donde va a producir una inflamación asociada a la infección de la víctima. Entonces, y la colisistitis crónica, esto colisistitis aguda, en algunas biografías refiere que es dentro de una semana. Que eso es lo que se recomienda. Y colisistitis crónica es propiamente, en otras biografías refiere solamente la inflamación crónica, que ya tiene más de dos semanas o más, ¿no? Y que van a causar este tipo de dolores. Hay personas que tienen, por ejemplo, nosotros en el servicio tenemos una interna, que tiene sus litos, pero no se quiere operar y tiene hace tres años con eso. Y siempre está con su dolores, está con su guía, está con el hijo, pero bueno, ya esa es selección de cada uno. Entonces, eso ya es una cosita crónica. Y tiene riesgo definitivamente después cuando ingresa a Zalda, ¿no? Entonces, esos son los cuatro conceptos que ustedes tienen que interiorizar, ¿ya? Para poder definirlo bien y sepan exactamente la recepción. Ahora, la colidocolitiasis es propiamente, es porque este lito ha migrado de la vesícula biliar y se ha estancado prácticamente en el conjunto del colidoco. Ahora, hay que tener en cuenta que este tamaño, esto tiene mucha importancia. Es decir, si este lito es mayor de 2 centímetros, mayor de 2 centímetros, generalmente esto no va a pasar por ahí, no va a pasar. Entonces, por lo tanto, va a ser una obstrucción y vamos a tener después factores. Y ahí sí debe ingresar a Zalda. Esto definitivamente, la colidocolitiasis se manifiesta por dolor abdominal e interés. ¿Doctora, esto sí? Ay, otra vez. No, solamente este... ¿Se mueve el cabalecito? Ajá. ¿Doctora, una consulta, estos pasan al duodeno? Eh, pueden pasar al duodeno, pero hay que tener en cuenta. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de colidocolitiasis, como su mismo nombre dice, porque quieren el duodeno, pero sí podrían pasar al duodeno. Si es así, pasa, vacamos, ¿no? Pero eso es dependiendo del tamaño, hay varios factores que vamos a ver. Cuando hablamos de duodeno colitiasis, solamente nos centramos en las vías, vías. O sea, como su mismo nombre dice. Y las manifestaciones que sean ahí. Claro. Solamente estamos hablando... Por eso está bien definido su mundo. ¿Por qué? Ahora, este... El 86% de los pacientes, dependiendo de cómo les dije, pueden tener spasme, por lo tanto van a ser sintomáticos. Pero hay otro grupo que esto puede ser un litro tan chiquito que va a pasar muy fácilmente y no va a sentir nada. Tal vez alguna molestia que lo va a diferir como si fuera simplemente un gas, un periodismo, yo que sé, y ni cuenta se van a dar. Ahora, hay diferentes... ¿Cuáles son los factores de riesgo, las incidencias que tenemos? Tener un tema es común en mujeres. Me refiero a la biografía de empresa única. ¿Qué van a formar este tipo de cálculos? Este... Más o menos refieren que esto tiene que ver también con parte de la edad. Cuanto más edad tiene, más riesgo tiene. ¿Ok? Aproximadamente hay un estudio que refiere que 10% de nuestros adultos tienen cálculos miliares en nuestros medios. Esto es muy independiente. O sea, puede tener dolor como no puede tener dolor. En el Perú, justamente dentro de la guía que les estoy dando, ya, ahí también te refiero, hay un pequeño estudio que se ha hecho en el Perú, donde refieren que justamente es el precedente del 10%, ¿no? ¿Y cuáles se pueden complicar a la larga? ¿Ok? Entonces, hay otros factores, hereditarios, etnias, obesidad, diabetes, cirrosis, embarazo, etcétera, que van a condicionar, como vamos a ver ahorita, lo que quiero que tengan en cuenta. Entonces, 10%, o sea, ¿cuáles son los factores que van a favorecer la formación de cálculos? Es aumento de la excreción hepática de la vitamina libre, deficiencia de factores solicitadores de la vitamina libre y desconjugación de la vitamina libre. Entonces, miren, todo esto van a formar, si hay una, si la vesícula está, o sea, generalmente tiene una motilidad, pero puede tener una hipomotilidad, por lo tanto, disminuye parte de la contracción de la vesícula, disminuye, también que pueda terminar esto, que pase por toda la vía hepática y, por lo tanto, vamos a tener una hipomotilidad, la formación de todo lo que se requiere a la parte del colesterol, en relación a los litos y la sobresaturación. Entonces, esto va a llegar a que se condense, se formen cristales, en otras palabras. Este es cómo se va a formar y entonces ahí es donde vamos a tener factores, podemos tener el riesgo que se cristalicen y prácticamente poder formar los litos. Doctora, ¿qué va a tener la bilirrubina en los factores que estaban en la diapositiva anterior favorece a que se puedan producir los cálculos bilirrubina? Es depende de la densidad de la bilirrubina. Ya. Estamos hablando. ¿Se da al punto? ¿Se da al punto? La bilirrubina es muy densa y también es el proceso de descripción, definitivamente tienes el riesgo. Por eso, no solamente es un factor, son varios factores. O sea, toda medicina son varios factores que te van a favorecer o te van a disminuir en relación a que esto pueda haber mayor densidad. Y hay gente que definitivamente tiene factores hereditarios, como estamos viendo. Y estos factores hereditarios te van a poder causar que tengan el riesgo a que las densidades sean un poco más… No te podría decir ahorita cuánto es la densidad exacta de la bilirrubina, pero definitivamente por la éstasis de la bilirrubina, que es un litro. Entonces, dentro de la patogénesis, ¿qué factores son desencadenados? Entonces, hay obstrucción de la bilirrubina a través del conducto cístico por un litro, que esto generalmente es un 90%. Ahí definitivamente va a haber una lesión de toda esta mucosa. Y como les dije, entonces va a haber un trauma intradominal provocado por litros que va a estimular la síntesis de prostaglandina, y dos, y dos, que van a mediar parte de la respuesta inflamatoria, y por lo tanto, todo esto va a generar… Hay que tener en cuenta que nosotros, todo nuestro sistema, la parte de cuando hay una disminución de la movilidad, parte de esta formación de leonitos y no hay un drenaje constante, entonces es un reservorio. Entonces, al tener reservorio, tenemos el riesgo a que tengamos organismos… Ah, y tenemos organismos centéricos, pero al no tener esa fluidez, entonces tenemos el riesgo. ¿Y cuáles son los microorganismos que normalmente encontramos? Uno de ellos es la hechilichacota, que tenemos siempre, tenemos que dar en relación. Es el más común, por ser caso, es el más común, y eso es lo que quiero que tengas mejor. Entonces, bueno, eso es lo que había comentado. Este, ya esto también les había dicho, la zona de irradiación, ¿no?, que pueden irradiarse esta obra, esa razón de escapular, ¿no?, por ese lado. Los síntomas, es lo que les había comentado, este, todo era en hipocondrio derecho, con el hipogastro, en la cual puede ser recurrente, puede ser el tipo agudo, que a veces es un dolor un poco… a veces la gente no lo sabe describir, y dice, me duele, pero como que pareciera que me está calmando, ¿no? Puede irradiarse, eso ya, miren, varias veces estoy repitiendo lo mismo, irradiarse a la gestión, a la espalda, homóplato, etc., porque es importante y por qué razón es que cuando van a leer en las bibliografías y a la vez también dentro de esta guía, mencionan mucho eso, porque ustedes tienen que, eso sí se tienen que memorizar, cómo es este tipo de dolor para que ustedes cuando vengan a la emergencia, ustedes puedan de frente decir, ah, esto es una… hay que descartar que no tenga una… o sea, que sea un forzador de una aniquiasis y que sea una poliopólica. Doctora, y el páncreas, también creo que ese cáncer o páncreas, por ejemplo, también se puede irradiar la espalda. Por eso, todavía no termino con la exposición, todavía me falta terminar, porque hay que tener en cuenta que lo que me estás comentando, o sea, hay diagnósticos diferenciales, y por tener diagnósticos diferenciales, lo que tú me estás comentando, son diagnósticos diferenciales que hay que tenerlo en cuenta. Pero como todavía no termino, ya lo vamos a ver después. Entonces, este… me parece bien que hayas leído, de verdad, perfecto, ¿no? Pero, este, como te explico, vamos a ir paso en paso, este, para poder…